Estamos todos unidos en esta lucha que decidimos sostener ya desde abril, inclusive antes, y es justamente esto, en defensa del sistema universitario nacional y del sistema científico y tecnológico nacional. Como todos saben, contamos con muchos y muchas docentes que están ganando salarios de pobreza y eso, primero, lo que involucra es que muchos docentes o algunos estén evaluando abandonar la universidad a pesar de estar formados, de tener su formación de grado, en muchos casos de posgrado. La universidad no está siendo un destino laboral para muchos graduados, lo hablábamos ayer con Valentín, el presidente de la FURC, y los científicos están muchos poniendo dinero de sus bolsillos para sostener investigaciones, experimentos, no solo aquí, en otras universidades. Esa es la realidad que está viviendo el sistema universitario y científico y tecnológico nacional. Entendemos que, lo han dicho tanto Marisa como Daniel, la Universidad Nacional Argentina ha dado muestras de todo lo que aporta para el desarrollo social, cultural, económico, productivo de un país y es eso lo que todos quienes estamos aquí y toda la comunidad universitaria piensa que debe ser sostenido y la invitación es que la sociedad esté acompañando en ese pedido para que el Poder Ejecutivo Nacional escuche y empiece a dar resoluciones para que este sistema pueda ser sostenido y engrandecido y mejorado siempre.